Está previsto el proceso de elecciones del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y justamente para abordar este tema nos acompaña el abogado Bolívar Armijos, el presidente actual de la CONAGOPARE con quien vamos a dialogar sobre este y algunos temas adicionales, sobre todo uno de los temas que siempre preocupa que es el tema financiero. Bueno, abogado Armijos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues para el día de hoy está previsto este proceso de elección. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo para toda esta bella provincia de la SOAI, esta linda ciudad de Cuenca. Que la he recibido con un poquito de frío hoy. Sí, pero con frío del clima, pero con una cálida amabilidad y cariño de la gente de esta provincia, de esta ciudad. La noche nos hospedamos en la parroquia Turin, el balcón de Cuenca, una vista hermosísima. Quiero saludar a todos mis compañeros presidentes, vocales actuales, electos de las juntas parroquiales, darle la bienvenida a esta lucha histórica de líderes y lideresas de las juntas parroquiales para seguir trabajando en beneficio del sector rural. También quiero agradecer todo ese apoyo y respaldo de los presidentes, vocales, funcionarios de las juntas parroquiales que acabaron de fenecer su periodo. Gracias por luchar junto a nosotros. Son 19 años de mi trayectoria política a favor del sector rural. Logramos convertir a las parroquias rurales en gobiernos autónomos descentralizados. Es el único país en América Latina que tiene gobiernos autónomos parroquiales rurales con presupuesto, con autonomía y con recursos económicos. Son gobiernos autónomos descentralizados. Miles de obras ejecutamos a nivel nacional, entre 3 a 5 obras ejecuta cada gobierno parroquial a nivel nacional, entre los 800 gobiernos parroquiales, los 823 son casi 3 mil obras que ejecutamos al año los gobiernos parroquiales. Así que muchas gracias por ese trabajo a mis compañeros, compañeras presidentes y vocales y funcionarios por toda esa entrega hacia el sector rural. Ahora justamente uno de los problemas, abogado Armijos, es el tema financiero. A menudo escuchamos que los gobiernos autónomos descentralizados tienen una serie de inconvenientes frente al acceso de recursos. Por un lado están los presupuestos participativos, están los otros ingresos que tienen aquí en la provincia de El Azuay. Uno de los ingresos que tienen las juntas parroquiales tiene relación con la tasa solidaria que se paga. Ahora ha habido un ofrecimiento del nuevo prefecto, fue un ofrecimiento de campaña, además de Yacu Pérez Huartambel, de eliminar esta tasa solidaria. ¿Cuál es la situación financiera real? Usted nos dice que hay una importante obra, sin embargo, pero quizás siempre la piedra en el zapato es el tema presupuestario. Bueno, dentro de la constitución y el COTAD existe la redistribución de los recursos y establece claramente la constitución que se deben entregar a los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a la densidad poblacional y considerando las necesidades básicas insatisfechas. La población rural representa el 37%, más de 6 millones de habitantes, pero el presupuesto no se equipara con la población rural. No se compadece. El 27% reciben los prefectos y el 6% apenas los gobiernos parroquiales. Sumado a esos dos rubros, apenas es 33%. Significa que los recursos están entregándole más a las alcaldías, donde existen menos quintiles de pobreza. La población urbana representa el 62%, pero los alcaldes reciben el 67%. Y adicionalmente a ello, los alcaldes tienen la facultad de cobrar los impuestos de todo el cantón, de la parte urbana y de la parte rural. Y el mismo COTAD establece que los recursos cobrados por impuestos del sector rural, los alcaldes deben devolver a los gobiernos parroquiales y eso casi nunca pasa. Es por ello que si hablamos de autonomía y descentralización, esos recursos se deben cambiar las competencias para que sean pagados directamente en el gobierno parroquial, para que ellos sean los que ejecuten esas obras. Y obviamente nosotros hemos planteado que los recursos que deben llegar a los gobiernos parroquiales deben ser por lo menos el 15%. Nosotros hemos planteado al presidente de la República, Lenín Moreno, que debemos tener un presupuesto por lo menos de 500 millones de dólares para los gobiernos parroquiales. Estamos planteando que también la competencia de agua potable y alcantarillado en el sector rural debe pasar a manos de los gobiernos parroquiales con los respectivos recursos correspondientes. Que la competencia de materiales áridos y pétreos, ya que las minas de materiales áridos y pétreos se encuentran en nuestras parroquias, debe ser manejado por los gobiernos parroquiales. Entre otras competencias que van a fortalecer un verdadero nivel de gobierno autónomo descentralizado. Sin embargo, el presidente de la República, que fue respaldado por las juntas parroquiales, ofreció en campaña incrementar por lo menos al doble el presupuesto, cosa que aún no ha pasado. Es por ello que los gobiernos parroquiales, el día de hoy, vamos a la elección del nuevo presidente y vicepresidente o presidente o vicepresidenta de la provincia de la SUAI, lo cual pues lo vamos a hacer de manera democrática, como siempre lo hemos hecho con Agopare. ¿Hacia dónde apunta? Bueno, nosotros vamos a respetar las decisiones de nuestros compañeros. Entendemos que hay algunos candidatos con mucha capacidad para poder liderar la Conagopare de la SUAI. Y nosotros estaremos aquí para que ese proceso se lleve de manera transparente y de manera democrática. Y quería decir que esto lo estamos haciendo. Cada día estamos en una provincia hasta llegar a completar los 24 presidentes de las 24 provincias. ¿Se han elegido ya en algunas otras provincias? Ya se eligió el día de ayer en la provincia de Imbabura, hoy aquí en la SUAI. También estamos eligiendo el día de hoy en la provincia de Bolívar. Y la próxima semana tenemos 5 elecciones más y vamos de manera progresiva. ¿Quiénes estarían promocionando para presidir aquí en la provincia de la SUAI? ¿Hay algunos nombres que están ya? Bueno, hay algunos compañeros que no podría anticiparme. Creo que en ese momento los van a emocionar y saldrán los candidatos o candidatas y se tomará la decisión. Entonces hablaba sobre el tema del presupuesto. ¿Por qué inicia nuestra lucha por mayores recursos? Porque las mayores quintiles de pobreza se encuentran en el sector rural. Con apenas 6% no vamos a solucionar los problemas básicos elementales. Y una de las luchas nuestras importantes era que los prefectos deben ser elegidos únicamente por el sector rural. Ya que las prefecturas no tienen ninguna competencia en la parte urbana. Pero claro, la mayoría de prefectos tomaban los recursos, el 27% del presupuesto que tienen y empezaban a hacer obras en las ciudades jugando a ser alcaldes paralelos, promocionando su propio nombre. Y claro, lo que denunciamos ayer fue exactamente lo que pasó en estas elecciones. La mayoría de prefectos se lanzaron a la alcaldía. Muchos de ellos fueron castigados con el voto del pueblo, incluso con el pueblo que vive en el sector urbano y perdieron. Entonces, nosotros planteamos que las prefecturas deben hacer convenios con los gobiernos parruquiales, ya que sus competencias son atender las vías que no incluyan zonas urbanas. Lo dice claramente la Constitución, el COTAD. No tiene que hacer obras de asfaltado, de parques, coliseos o cosas que hacen en las ciudades para ganar el voto de la ciudad. Atender lo que tiene que ver con sistemas de riego. El sistema de riego es en el sector rural. Actividades agropecuarias, agroproductivas. Todas estas competencias de las prefecturas son en el sector rural. Pero, ¿quién termina eligiendo por mayor votación al prefecto? La parte urbana que tiene mayor concentración de votos. En el caso de la SUA y Cuenca. Exactamente. Entonces, los cuencanos, los del Cantón Cuenca, eligen a un prefecto que no le gobierna. La autoridad de la ciudad de Cuenca es el alcalde, no es el prefecto. El prefecto es una autoridad de ámbito provincial, pero para el desarrollo agroproductivo de la provincia. Para el desarrollo de lo que tiene que ver las vías de segundo y tercer orden. Pero digamos que la Cámara Provincial ahora, de alguna manera, está conformada. Antes, recordamos, habían los consejeros provinciales que venían a través también de la votación popular. Sin embargo, ahora ya no existen los consejeros y esa Cámara está conformada tanto por los alcaldes, en este caso, la provincia, pero también por miembros de las juntas parroquiales, de los gobiernos autónomos parroquiales. Bueno, esa fue una lucha histórica nuestra. En el año 2008, con la reforma a la Constitución, logramos que tengamos representación, voz y voto, dentro de la Cámara Provincial. Los alcaldes querían que solamente existiera un representante de las juntas parroquiales en la Cámara Provincial, pero nosotros nos movilizamos con miles de personas a Montecristi y logró que eso se cambie para que sean los representantes, de acuerdo a la población rural, en la Cámara Provincial. Tenemos en algunas provincias mayoría de representantes en la Cámara Provincial. Ahí nosotros hemos impedido que los prefectos hagan obras en las ciudades donde no tienen competencias. Pero claro, en algunas ciudades donde tienen mayoría de alcaldes, los alcaldes llegan a acuerdo con los prefectos y los prefectos entregan recursos vía convenios para hacer obras en las ciudades cuando esos recursos hacen mucha falta para las vías de las comunidades rurales, para apoyar en sistemas de riego, para apoyar en todo lo que tiene que ver la parte agrícola, en la parte agroproductiva, que eso serviría mucho para que puedan traer los campesinos, los agricultores, los productos con mayor facilidad a la ciudad, más fáciles y más barato, que eso también ayudaría mucho a reducir el tema del precio de la canasta básica que es tan alta para los ecuatorianos. Así que nosotros vamos a seguir en esta lucha. El 21 de agosto convoco a todos los presidentes y vocales y líderes comunitarios. ¿Cuánto cierran los procesos de elecciones a nivel nacional? Bueno, tengo que hacer por lo menos cada semana de dos a cuatro. Tengo que viajar todos los días hasta terminar este proceso. Todo el mes de junio y julio terminaremos ya la elección de todos los 24 presidentes. Luego convocaré a la elección del presidente nacional y ya tenemos armado la gran ceremonia, la asamblea nacional, con todos los presidentes y vocales, donde se posesionarán el directorio nacional de Conagopare, conformado por todos los 24 presidentes de la provincia, más el nuevo presidente nacional, que tiene que ser elegido por los 24 presidentes. ¿En dónde se va a llevar a cabo esta asamblea? La vamos a hacer en la ciudad de Quito, tentativamente el estadio de Laucas o el Coliseo Rumiñahui. Van a haber alrededor de 20 mil, 30 mil personas, porque también vamos a invitar a todos los expresidentes, ex vocales que vienen desde el año 2000. Yo tengo 19 años como presidente, luchando por las comunidades rurales. Iniciamos desde cero. ¿De qué parroquia es usted? Yo soy de la provincia de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo, de la parroquia Calderón. Una parroquia muy pequeñita, de 800 habitantes. De ahí nací, de ahí empezó esta lucha, ahí conformamos en el Cantón San Lorenzo la primera asociación de juntas parroquiales de San Lorenzo que se llamaba JUSPAR. De ahí nace este gran sueño de conformar las asociaciones de juntas parroquiales a nivel nacional y nace Conagopare Nacional. Ya son 19 años, voy a cumplir 20 años de lucha y seguiremos trabajando en beneficio del sector rural, conjuntamente con grandes líderes y lideresas. Aquí tenemos también un compañero, René Lucero, que ha sido presidente de Conagopare Azuay. Tenemos un gran compañero, un gran líder, Wilson Segarra, que también fue presidente de Conagopare Azuay, que fue miembro también del directorio nacional, que han sido mis compañeros de lucha. Agradecerles a ellos por su trabajo, por su labor. Wilson sigue trabajando con nosotros, con Conagopare como coordinador zonal de Conagopare Nacional para trabajar todos los proyectos a nivel de estas provincias de la Azuay y Cañar y todo lo que tiene que ver la provincia. ¿Dónde se van a realizar las elecciones hoy? Bueno, eso va a ser en el Consejo Nacional Electoral de aquí de Cuenca. A las ocho y media arranca ya la constatación del quórum para proceder con el tema de la elección. Bien, queremos agradecer la presencia del abogado Bolívar Armijos, el expresidente de la Conagopare, pues se llevarán a cabo las elecciones aquí, en la provincia de la Azuay, para el día 21, se ha convocado ya a la Asamblea Nacional justamente para elegir quién será el nuevo presidente de este organismo que representa al sector rural del país.